Esos que escuchábamos adorando al Señor con esta alabanza eran o son dirigentes republicanos. Cada vez que había un meeting, una reunión, primero se presentaban ante Dios dándole la gloria a Él. O sea que promete la presidencia de la República de Donald Trump. Esperemos que lo haga bien con el favor de Dios. Y en otra información, venimos aquí a Santiago, pues el rector, el director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto Santiago, y la directora regional de educación participaron junto a estudiantes de un desfile cívico por la conmemoración del 180 aniversario de la proclamación de la primera constitución de la República Dominicana. Este desfile tenía como propósito impulsar el llamado a que cada hogar en el país posee una copia de este importante documento. 1.200 estudiantes de 17 centros educativos de esta provincia, autoridades civiles y militares, desfilaron por las calles de la ciudad de Santiago en tributo a la primera constitución dominicana. La directora regional de educación, Marieta Díaz, expresó que la constitución garantiza los derechos fundamentales de las personas y sirve como base para la organización de la sociedad, por lo que es importante que cada ciudadano conozca cuáles son las leyes que nos rigen y cuáles son esos derechos y deberes que tenemos. Asimismo, en su intervención, el director general de la UAS, recinto Santiago, el maestro Juan Arias Fuentes, destacó la relevancia de este acto como un recordatorio de los derechos y deberes que cada ciudadano tiene. Mientras que la gobernadora Rosa Santos aseguró que la nueva constitución trae tranquilidad al pueblo porque en 40 años no se había visto que un presidente de la república, con todos los poderes, se quitar el poder de reelegirse. Que la UAS se identifica con todas las acciones del gobierno central que vayan encaminadas a resolver y a plantear nuevos paradigmas y el orden social. Y eso es el aporte que hace la UAS como institución académica. Motivarlos a que esto no se puede parar, que hay que seguir creando conciencia, que hay que educar, que hay que prepararse, que hay que educar a los jóvenes para que tengamos un futuro como lo soñó Duarte, Meya y Sánchez, así como Bona, quien bordó la bandera nacional. Un día como hoy nosotros recordamos la institucionalidad, la constitucionalidad, recordar y decirle a nuestros estudiantes que somos libres, que nosotros tenemos una constitución que en esa constitución encarna los más caros deseos, los más caros anhelos de una patria libre, de una patria democrática. Cada vez que hay una conmemoración nosotros aprovechamos desde el MINER para decirle a nuestros estudiantes qué ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí. Y esta constitución que fue en noviembre de 1844 establece los compromisos y aspiraciones del Estado y la sociedad dominicana. Esta constitución garantiza los derechos fundamentales de las personas.